A partir de las 16 horas del pasado domingo, en cuanto se aperturó el puente de Rumitzaca, el caos hasta este lunes ha sido impresionante en la frontera. Mareas de personas, sobre todo de nacionalidad venezolana, buscan llegar hasta migración a Ecuador y sellar el ingreso a territorio nacional. Más de 3.000 extranjeros permanecieron represados de Nipiales. Bastante congestionados. Ya tenemos ya más o menos como dos horas aquí, mire esto ahí, y la agarramos ahí en la esquina. Me hicieron hacer desde las 5 de la mañana una fila hasta las 2, siendo ecuatoriano, allá en el lado del Ecuador. Y ahorita aquí otra vez haciendo fila. Bastante, pero sorpresamente porque la frontera estaba cerrada estos días. 3.000, 4.000 personas aproximadamente, porque la fila llegaba al puente ya antes de cruzar. Para los comerciantes, el cierre significó pérdidas incalculables, lo que hoy buscan recuperar, atendiendo a cientos de personas que por estos días permanecen en la frontera. Muy bastante, y hasta nosotros también no podíamos tampoco venir a trabajar acá por los 3 días de bloqueo que hubieron por las vías. Que inclusive estuvo muy mal hecho porque para que cierren la vía 72 horas. Los transportistas ecuatorianos realizan viajes desde el puente de Rumichaca hasta la terminal terrestre, convencidos que la bonanza en sus actividades no será por mucho tiempo. Toda la gente que estaba represada, pues hoy están fluyendo, están yendo. Unos 8 viajes más o menos, unas 80 a 100 personas más o menos este día. 16 ventanillas en migración a Ecuador les dan la bienvenida e incluso funcionarios les reciben en las afueras para sellar los pasaportes luego de verificar los datos en el sistema para evitar más aglomeraciones. El promedio de un día, es decir 24 horas, tienen que esperar los extranjeros para continuar a su destino. Está entrando un promedio de más o menos de 3.500 a 4.000 venezolanos. La fila está inmensa y migración está con lo que da y no da la cartandina a los que no tenemos pasaporte. Bastante fuerte y que la cola está bastante fuerte y uno con niños, yo juraba que pasaban los niños primero. Para serte sincero, lo que tengo para llegar a Perú son 20 dólares después que me robaron. Desde la frontera con Colombia informa Miriam Enríguez.